Un convenio con la municipalidad donde vamos a instalar en una zona que es un triángulo, el triángulo hacia el este del municipio, que comprende las calles Rioja, Tucumán, Boulevard 25 de Mayo, Boulevard Almirante Brown y Boulevard Pogirredón. Ese triángulo delimitado por esas calles vamos a reemplazar, tiene todo alumbrado alto con lámparas de sodio, lo vamos a reemplazar por luminarias bajas con una lámpara LED adentro, el típico globo que tenemos en 70% del pueblo, pero con una lámpara LED en su interior, o sea la luz va a ser blanca. Bueno, hoy se ha difundido un video donde se puede ver a la ciudad completamente blanca, bueno de a poco General Dehesa va cambiando las luminarias por estas de un poco más de bajo consumo, ¿verdad? Sí, exacto, venimos trabajando ya hace un par de años donde lo que primero se reemplazó fue el Boulevard 9 de Julio, se empezó por las arterias principales o son las que llegan a la ruta, que sabemos que van a quedar con iluminación alta, empezamos reemplazando ahí, ya hemos reemplazado más de 300 luminarias, lo que es el Boulevard 9 de Julio, la calle Rioja, la calle Tucumán, los bulevares adentro del loteo solares del sur, también están con LED, el Boulevard San Martín, alguna calle interna dentro del polideportivo, todo eso es lo que hemos reemplazado ya en alumbrado público alto, hemos instalado LED. Y después en la zona céntrica vamos reemplazando convenios con la municipalidad por alumbrado público bajo. ¿Hay algún beneficio en este luminaria LED? ¿Cambia el lugar? ¿Es más iluminado en comparación con el anterior? Sí, la cantidad de lúmenes por vatio de la luminaria LED es mayor que la de sodio, pero a su vez para ahorrar energía se baja la potencia, entonces lo que ganamos es una luz más blanca que da otra sensación a la vista, la luminaria blanca produce mejor, reproduce mejor los colores, entonces la sensación es que es de más seguridad que el alumbrado sodio, que al ser una luz muy amarilla lo que hacía es que los colores no se veían bien, entonces de esta forma por la nueva tecnología LED se mejora todo eso. ¿Se consume menos? Bueno, esta nueva etapa que vamos a hacer, reemplazamos lámparas de 150 vatios de sodio por 100 vatios, cada globo con lámpara LED va a tener 100 vatios en lugar de 150. Bien, ¿cuántas se calculan de esa en total? En esta etapa que vamos a reemplazar son aproximadamente 350, 342 exactamente, pero es en proyecto, eso después cuando se lleva a cabo probablemente puede cambiar, pero no tanto. ¿Qué pasa con sodio? ¿Qué hacen con el luminaria que sacan? Y el sodio está caducando, hoy por hoy... ¿Lo venden a otro lado? No, la luminaria nosotros la dejamos de stock para seguir reemplazando lo que tenemos, lo que sí recuperamos es la columna, la columna la instalamos en lugares donde sabemos que ya va a quedar alumbrado alto y con LED, la vamos instalando en esos lugares. ¿En Corrientes sigue la prueba o ya terminó? No, en calle Corrientes hemos hecho 3 cuadras de prueba con distintos tipos de luminarias, ya terminó porque ya tomamos la decisión del globo con la lámpara LED adentro. Pero ahora, ¿qué pasa con otro lado? No, 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 no. Este es el wichtigario del globo con un jugo que se va a dar el ámbito, lo que sí va a dar el ámbito de la luz. No, no. Gracias.